Después de una larga recuperación tras una lesión de hombro, Esteban Enderica regresó semanas atrás a las competencias. Tuvo que pasar un año completo para que el Braseadores sea al 100% para las diversas citas deportivas y es donde ha podido sumar varias enseñanzas dentro de su carrera en un año para recordar. El alejarse de torneos le ha costado mucho, sin embargo ha sabido captar lo más positivo de esta situación y se ha fortalecido como deportista de alto rendimiento. Los aprendizajes de la lesión, de las ganas de estar aquí, pero a la vez fortaleciéndome más a nivel psicológico y a nivel también físico, yo creo que este año me deja muchas enseñanzas para no cometer a veces esos errores que se cometieron en el pasado, entonces es un año totalmente distinto, lo vamos a recordar este 2017 como ese comienzo para lo que va a ser este 2020 y este 2018 que se nos viene. Diez meses de para aprovechados para demostrar una madurez deportiva que le permite hoy a Enderica ir por más. Agradecido con su equipo de trabajo y amigos por no dejarle tirar la toalla. Gracias a Dios tuve a personas a mi lado que me ayudaron muchísimo para seguirme fortaleciendo, para que no decaiga y para que no suelte la toalla. Creo que también hay otras personas que tal vez pensaban que no iba a poder volver, pero aquí está y aquí lo demostramos cuando estamos ya regresando y dando lo mejor de nosotros. Esteban se perdió las Copas Mundo y el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas en Hungría, eventos importante a nivel para el nadador en donde planeaba ser el primer lugar. Desde el 2005 no había faltado en ningún campeonato mundial, tenía una racha ya de 11 años consecutivos asistiendo a estos campeonatos, pero yo creo que esa fue la que hubiese querido estar presente. Y también juegos bolivarianos, ya que yo podía revalidar dos medallas de oro y dos récords bolivarianos, entonces esas dos competencias yo creo que fueron esa sensación de haber querido estar ahí. Tokio 2020 es la meta para el nadador olímpico. Su preparación se ha planificado para alcanzar ese objetivo, siendo el torneo más importante en la cita sudamericana. El 2018 va a ser lleno de competencias, esperamos que estar ya en óptimas condiciones al 100%, aún estamos rehabilitándonos en la parte física, en la parte de cardio y en los entrenamientos. Comenzamos desde el mes de marzo ya las Copas Mundo, son más o menos nueve válidas en todo el año, y lo que queremos hacer es ir a demostrar que seguimos en el top 10 mundial, en el ranking mundial. Estefanía Álvarez de Por TV